¡Suscríbete! 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 la gente de youtube sabian una mentira que nos han dicho de que uno se iba a hacer hackeado el primero de enero, el primero de enero hoy es 2 de enero y estoy jugando normal no me enero ¡No! La vida del mundo está en el bólo. No, 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 no. que no, era grisa a ver a ver como el menso como el menso como el menso uy, apenitas a uno de los tocan como el menso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la segura aquí es el final estoy 100% seguro ¿sí no? ¿tú te vas a decir? ¿qué es esto? ¿en serio? ¡este soy yo! no sé ni en cual voy creo que todavía está aquí entonces vamos a hacer ¡no te vas! ¡no te vas! ¡no te vas! ¡no te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!